El Espíritu Santo Un millón, mamá, un millón, un millón, un millón, un millón, un millón aquí, un millón allá Mira el barrio, yo sé que solo hay un magic wand, tú vienes Vengo a esta vaina, vengo a esta vaina Vengo a esta vaina, vengo a esta vaina Vamos grabando ¡Vamos! Un millón, 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 un millón ¡Gracias!